Tiegre tiene un aire, pero no, el otro no tiene, no tiene comparación. No, no tiene comparación. Pero es una maravilla, y es más, y de otro día, yo lo juego también a Rodrigo, ¿no? Pero vos sabés que hablamos, hicimos una nota con la mamá de Rodrigo hace unos días, y en un tiro le digo, escúchame, tu hijo, ¿a quién quiere más? ¿A vos o a quien quiere? Y la vieja de Rodrigo hizo, viste el emoji ese así, el emoji ese, pregúntale a Rodrigo, me dijo, claro, viste, está todo el tiempo que te ama, la relación con la mamá no es hermosa. No, sí, bueno, yo le dije que él fue una gran ayuda para mí desde el primer momento, desde el primer día que yo, como hablábamos antes, volví, me encontré con el grupo, con un grupo nuevo, después del 2018, no mi primera vuelta, sino después del Mundial 2018, me encontré con un grupo nuevo, donde ya una camada que empezaba de cero, y bueno, tuve una gran relación con él, pasamos mucho tiempo juntos, imaginate que ahora llevamos, van a ser 40 días de lo que estamos concentrados, y pasamos mucho tiempo en una pieza tomando mate, haciendo reuniones, juntándonos, charlas, y bueno, es muy intenso todo, porque son 40 días conviviendo las 24 horas, y bueno, compartimos muchos momentos con él y con mucho más, pero sí, hicimos una gran relación. Gracias. Gracias.